¡Buenos días, chicas! Bueno, he dormido súper bien hoy, en serio. Sí, Nuri, pero muy bien en este hotel. La cama es un sueño tan grande. Es que no sé, he dormido genial. También como me tomé dos o tres copas de vino, también me ayudan a dormir mejor. Que no es que os lo recomiende, pero me pasó ello. Nada, tengo el pelo fenomenal, porque como ni siquiera estuvimos en el exterior ni nada, estuvimos solo en el interior, me ha quedado todavía el pelo rizado. Así que yo feliz, porque lo voy a aprovechar hoy todo el día. Ahora me acaba de sonar la alarma, bueno, hace como media hora que me he levantado, como ves, tengo los ojos hinchados. Y me voy a ir a desayunar, porque tengo el desayuno incluido en el hotel. Así que me voy a preparar rápido. Me maquillaré luego, pero está hasta las diez y media, son las nueve y pico. Así que voy a ir a desayunar y os veréis conmigo a ver qué ricuras tienen. Ahí tengo mi look preparado, pero ha amanecido un día tan feo, tan feo. Ahora os enseño. Mirad el cielo. Un día gris, horrible. Pero bueno, nosotros no vamos a amargarnos por eso. Os voy a enseñar mi look. Me he puesto la sudadera Mine Bink para ir cómoda todo el día con pantalón de cuero y deportivas y calcetín alto. Y me voy a maquillar luego. Así que nos vamos. Me llevo el ordenador para editar el vlog más de ayer a desayunar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, os cuento un poco. He desayunado como una reina en el buffet del hotel. O sea, necesito ese bufete en mi casa. Bueno, no, porque sería gorda. Estoy ahora tirada en la cama porque estoy muy cansada. Me he puesto a trabajar, a enviar e-mails y tengo que editar el vlog más. Pero también quiero aprovechar un poquito las horas que estoy aquí, que no son muchas, para pasear, mirar cuatro tiendas por aquí y aprovechar que estoy en Madrid, que no vengo muy a menudo. Aunque en Madrid voy ahí en Madrid. En enero quiero volver. Seguramente con Uri. Y así que no sé si dejar esto, irme a dar una vuelta y luego volverme después de comer y aprovechar una horita antes de irme al aeropuerto de 4 a 5 para editar. Creo que voy a hacer eso. Me he maquillado un poquito. Como veis, he puesto aquí hidratación porque es verdad que lo he tenido un poquito regular. Y estoy aquí tirada, la verdad. Son las 12 menos 20. Y sobre las 12.1 me han dicho que se tiene que dejar la habitación. Que si me quedo hasta las 2 no pasa nada, pero no, porque yo quiero aprovechar el día. Así que eso es lo que voy a hacer. Os vais a venir conmigo así que lo vais a ver todo. Me da pena dejar esta habitación porque me encanta. Me quedaría una semana, os lo juro. Bueno, pues ya estoy lista. Al final he trabajado pero no he editado. Luego editaré. Yo voy a dejar la habitación que me da mucha pena porque estoy súper a gusto. Pero es que también quiero aprovechar un poquito el día aquí. Así que bueno. Nos vamos ya. Ellos me van a guardar la maleta. Y luego vengo a buscarla. Bueno, espero volver pronto. Bueno, pues ya estoy en la calle. He estado como más de 10 minutos esperando el autobús. Que me llevaba donde quería ir, pero no ha pasado. Así que he dicho, bueno, pues camina. Aquí vamos a estar ahí perdiendo el tiempo. El día está así. Es un poco regular, a lo mejor sale el sol. Vamos a mirar cuatro tiendas. Vamos a mirar cuatro tiendas. Bueno, chicas. Me he venido a comer a Magasan. He recordado que he vinido a Confuen en verano. Me gustó y lo he encontrado de casualidad. Así que me he pedido un poco bocadillito, sándwiches, ensaladas. Me he pedido uno y una Coca-Cola. Y luego me voy al hotel a trabajar y a tomarme un cafecito. Ahora sí es en el local porque es muy guay. Bueno. Bueno. pues ya hemos comido y ahora estoy yendo al ice cream que hace mucho tiempo que quiero comer esa cafetería y lo tenía como a 10 minutos andando de donde he comido y digo bueno así, doy un paseito hasta la cafetería me hago el cafetito y luego y luego ya voy para el hotel creo que eso tiene que estar por aquí según el google maps así que let's go y 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 Buenas noches